Ha metido un golazo extraordinario y maravilloso. Si en vez de ser español hubiera sido argentino-brasileño, estaríamos hablando de la joya tras el corazón verde y hubiera sido ni te cuento, pero bueno, como es español... Pero como es de Málaga, ¿verdad? Claro, por eso te digo, como es de Málaga, pues ha metido un golazo magnífico, pero ya está, nada más.